... Importante día para la salud pública en Monte Casero. Se hizo entrega a nuestro hospital de varios equipamientos e insumos indispensables para la tarea diaria. El subsecretario de salud de la provincia, el doctor Luis Pérez, estuvo con nuestro equipo periodístico y esto nos decía. Entregando equipamiento, entregando no solamente para el hospital, sino va a ser para la atención primaria de la salud, para las salas. Bueno, un material que va a ser muy bien utilizado, que sabemos que son responsables y que va a llegar, lo mejor de todo, es que va a llegar a todos los montecasereños. Siempre importante, ¿no?, traer cosas para el hospital, un lugar que mucha gente requiere día a día. Sí, totalmente. Sabemos que en este periodo de pandemia todos necesitamos un poquito más. Bueno, el gobierno provincial no se hace ajeno a eso, sino que se involucra a través del Ministerio de Salud Pública. Y estamos trayendo lo mejor y lo más importante, que es para seguir atendiendo en nuestra sala a los correntinos. Uno de los sectores también muy utilizados por las personas aquí en la ciudad, la de odontología, ¿no?, que hoy también es muy beneficiado. Exactamente. Tenemos un sillón odontológico con materiales, con instrumentales de primera generación, para que la atención bucal sea de excelencia. Eso es lo que buscamos, que la atención sea de excelencia, que la atención sea personalizada, cuidando todos los detalles por la pandemia que estamos cursando, pero que no se dejen de atender la gente y que no deje de utilizar la salud pública. Doctor, un pequeño panorama de cómo se encuentra la parte de testeos y vacunación en toda la provincia. Bueno, la verdad que en los testeos estamos avanzando muchísimo. Estamos haciendo testeos en distintos puntos de la provincia, sobre todo tenemos zonas ya designadas como zona donde tenemos mayores casos. Y sobre todo, no solo terminan en el testeo, sino también en aislamiento a los positivos, sino también en la tipificación de las variantes que puedan ocurrir. Sabemos que estamos en una provincia donde hay mucha circulación de la parte de países vecinos, de provincias vecinas, y que no somos ajenos a que posiblemente haya algún tipo de variante que desconocemos. Entonces, razón por la cual no solamente termina en el testeo, sino que se envía al Instituto Malbran las muestras de los positivos, y se hace la debida tipificación para de esa manera saber contra qué virus estamos combatiendo. Hay personas que todavía tienen dudas respecto a lo que es la vacunación. Me gustaría que nos diga por qué es importante la inoculación para el COVID-19. La verdad que existieron muchas versiones en cuanto a la vacuna, uno a favor, otro en contra. Lo importante que es la única herramienta que tenemos hoy para combatir el virus es la vacuna. Todas las vacunas son importantes, todas las vacunas sirven, todas las vacunas comparten la misma plataforma por la cual la inoculación tiene que ser respetada, debe ser cumpliendo los espacios, los días para su segunda aplicación, a aquellas que tienen dos aplicaciones, pero lo que no podemos dejar es no asistir a los centros a la vacunación, sobre todo en este caso del COVID. Para aquellas personas, si la pregunta nos pueden decir, yo igual me vacuné y me infecté, seguramente la va a pasar mucho mejor que aquella persona que no se vacunó. Hoy lo que tenemos los datos estadísticos y lo que nos demuestran es que aquellas personas, todas las personas vacunadas se pueden infectar, obviamente que se pueden infectar, pero la pasan mucho mejor con síntomas más simples, más banales que uno que aquel que no se vacuna. Razón por la cual el gobierno de la provincia hace un esfuerzo terrible, el gobernador Valdés está al frente de esto, involucrándose día a día con nosotros, junto con nosotros, para que la gente se vacune, para que llegue más vacuna a la provincia y para que logremos lo antes posible la tan ansiada inmunidad en rebaño que queremos entre todos. Doctor, siempre en el medio recurrimos a fuentes oficiales y fidedignas, por eso aprovechamos la oportunidad que se encuentra aquí, para que nos comente si hubo algún inconveniente con la parte de oxígeno en lo que es el hospital de campaña. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo, sí, la verdad que es bueno aclararlo, en horas de ayer, en el día de ayer, mejor en horas de la tarde, yo también estaba ya en la ciudad de Montecasero recorriendo algunas partes acá de la ciudad, previamente estuve en Curuzucuatiá, me ha noticio de que hay un desperfecto en el hospital de campaña, eso lo aclaró muy bien y claramente y específicamente el ministro de salud, el doctor Ricardo Corazzo, en horas de la mañana de hoy, donde hubo un desfasaje en las cañerías del sistema de oxigenación del hospital de campaña. Sabemos, eso es algo que, bueno, que suelen ocurrir, que por ahí es difícil de predecirlo, pero bueno, son accidentes, donde que rápidamente se trató de, rápidamente se pudo activar el protocolo de emergencia, donde, bueno, se fueron acondicionando los pacientes y algunas cuestiones en cuanto a la parte de tubería se fueron arreglando, creo que tardó 40 minutos en poner todo en la normalidad de vuelta, pero en ese lapso se habían desencadenado las alarmas de todos los sensores de los respiradores, en la cual es algo muy útil, donde se asistieron los médicos, los enfermeros y los que pudieron sobrellevar bien este inconveniente. Gracias a Dios se sudo subsanar y hoy en día está trabajando normalmente. Le pudimos llevar la tranquilidad a las familias entonces. Exactamente, apelamos a que las noticias sean de las fuentes oficiales, de que la gente se informe por fuentes oficiales, que no nos dejemos llevar por idea maliciosa, vaya a saber con qué intención, pero que esos actos de irresponsabilidad en la cual recurrieron, se vieron en las redes sociales y en forma maliciosa, malintencionada, llevando intranquilidad, porque detrás de cada paciente hay una familia que sufre, sobre todo en esta pandemia, esta enfermedad es algo que nos aísla, que nos dejan solos, o sea, el virus de por sí se comporta de esa manera. Son pacientes que quedan aislados, la familia de un lado, el paciente internado. Eso es algo que es muy doloroso y estas personas que son malintencionadas, parece ser que disfrutan de ese momento. Nosotros queremos llevar tranquilidad a toda la población, de que se sigan manejando por las redes oficiales, por la fuente, la información oficial, que nosotros le vamos a garantizar la información segura, y que le vamos a tratar de llevar tranquilidad, que le llevamos tranquilidad a toda la población. Así que, lamentablemente tengo que hablar de este tema, de gente malintencionada, maliciosa, vaya a saber de vuelta, les repito, con qué intenciones, pero que realmente se pudo desenmascarar rápidamente. A su vez, seguramente, bueno, se van a hacer las denuncias pertinentes y se va a aclarar quiénes son ese tipo de gente, que va a saber con qué intenciones realizaron estas cosas. Es la hora de una cerveza bien fría. Tomate una Brogiono, bien helada. Mejor dicho, tomate una Quilmes, bien helada. Y Boaer, 100 años no se cumplen todos los días. Desde el 5 de julio de 1920, representante oficial de Cerveza Quilmes en Monte Caseros. Celebremos juntos el sabor del encuentro. Distribuidora La Correntina, Polón 693, teléfono 422517. Distribuidora La Correntina.